al proceso de paz de Colombia, formulada por don Antonio Urbina Yeregui, doña María López Montalbán y don Óscar Urrarburu Arza, del Grupo Parlamentario Podemos. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario proponente, tiene la palabra el señor Urbina Yeregui. Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, yo quisiera hoy saludar especialmente a los y las inmigrantes colombianos y colombianas que hay en Murcia y que hay en nuestro país, al que son bienvenidos. Y quiero recordar que muchos de ellos son, lamentablemente, refugiados de la violencia que han encontrado asilo en nuestro país. A ellos quisiera dedicar este consenso que espero que se alcance aquí en favor del proceso de paz en Colombia. Además, ha querido que hace unas semanas se firmara el cese definitivo al fuego y que probablemente se ratifique el acuerdo definitivo el próximo 20 de julio, Día Nacional de Colombia, o como ellos lo llaman, Grito de la Independencia, el día del Grito de la Independencia. Si no se firma el 20 de julio, es muy posible que se firme en las próximas semanas. Es, por tanto, un reto histórico y de gran trascendencia, no solo para Colombia, sino para todo el mundo, probablemente. La historia reciente de Colombia, tristemente, es una historia de violencia. No voy a hacer un repaso exhaustivo, pero sí quisiera mencionar algunos hitos que ponen en contexto lo importante que es el hecho de lo que estamos hablando hoy. Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado el 8 de abril de 1948. Fue alcalde de Bogotá y era representante del Partido Liberal. Su mayor crimen fue proponer una reforma agraria. Con su asesinato se inicia en Colombia lo que se llamó el periodo de la violencia, un oscuro periodo entre el año 48 y el 58, donde hubo decenas de miles de muertos. Sobre todo, una política de exterminio de todo aquel que quería avanzar en una línea de progreso en el país. Esto dio lugar a que, entre otras cosas, en el año 64 se iniciara lo que todo el mundo asume como una de las más largas guerras que se han dado en el continente americano. En el año 64 comienza el alzamiento armado de las FARC contra el entonces Gobierno de Colombia. Veinte años después hubo un primer intento de negociación protagonizado por el presidente Belisario Betancur. Lamentablemente, este proceso que se desarrolló entre el año 84 y el 85 y que dio paso al inicio de una incorporación a la política de mucha gente que estaba en la clandestinidad, que dieron lugar a la creación de un partido que se llamaba Unión Patriótica, nos ha dejado otra de las más tristes historias de violencia en Colombia. Entre el año 85 y el año 87 fueron asesinados más de 5.000 militantes, concejales, alcaldes y diputados de la Unión Patriótica. Entre ellos dos candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal en el año 87 y Bernardo Jaramillo en el año 90. Digo estos nombres porque son nombres que están grabados en la historia de Colombia. Estos asesinatos se cometieron por parte de paramilitares, por movimientos vinculados al narcotráfico y también una guerra sucia montada por los aparatos del Estado. Es algo que se ha considerado en muchos ámbitos, incluidos las organizaciones de derechos humanos, como un auténtico genocidio político. Provocó que la mayor parte de los militantes que sobrevivieron tuvieran que exiliarse. Y, lamentablemente, dio lugar a un recrudecimiento muy grave de la guerra a partir de los años 90, no solo por parte de las Farc, sino por otros movimientos guerrilleros, como el ELN, el EPL y el recrudecimiento de la violencia paramilitar, entrando probablemente en el periodo más oscuro de los más oscuros de la historia de Colombia. Este periodo terrible de guerra, según varias fuentes, ha dejado 200.000 muertos, entre 45.000, según la propia Fiscalía General de la Nación, y 106.000, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Cruz Roja, desaparecidos, que es una de las formas de violencia que más se prolongan en el tiempo, porque es asumir que la persona ha desaparecido, pero no poder poner punto final al sufrimiento que supone no saber qué ha pasado. Más de 200.000 muertos y en torno a 45.000, 100.000 desaparecidos. A eso se añade 6 millones de desplazados, tanto internos como externos en Colombia. Estamos ante una nueva oportunidad para poner fin al conflicto armado más largo de Colombia, probablemente de América Latina e incluso, me atrevería decir, del mundo. 50 años de guerra que han sido muy difíciles de resolver. Ya hubo un intento fallido hace unos años, entre el año 98 y el 2002, por parte del presidente Carlos Pastrana. Ese intento fracasó. Estamos ahora ante un nuevo intento, una nueva oportunidad después de un proceso complejo de negociación que arrancó hace cuatro años con el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia. Apenas seis páginas, seis páginas con las firmas de los representantes de la guerrilla y los representantes del Gobierno, ambos convencidos de que la vía armada no iba a dar lugar al final del conflicto. Hasta que no llegó ese convencimiento, no se inició una seria negociación. Y después de cuatro años, desde el 26 de agosto del 2012 que se firma este acuerdo, al 23 de junio del 2016, en que se firma el cese al fuego definitivo, hemos visto un proceso muy complejo de negociación, donde se han ido firmando acuerdos parciales. De los más importantes de ellos, la política de desarrollo agrario integral. El acuerdo de participación política, que permitirá hacer política por las vías pacíficas en el país, asegurando al mismo tiempo la seguridad para los candidatos. La historia de Colombia nos hace que esto sea un punto crucial. Al mismo tiempo, se ha establecido un calendario para el fin del conflicto armado. Entrega de armas, garantías de seguridad, desmovilización de la guerrilla. Esto es también importante y realista. Hay antecedentes de finalización de guerras en Centroamérica que indican que esto es fundamental. Se ha abordado un acuerdo para poner solución al problema de las drogas en Colombia, avanzando en una política de sustitución de cultivos ilícitos al amparo de Naciones Unidas. Y se ha avanzado lo que es enormemente importante en el establecimiento de una comisión de la verdad, que establezca claramente el reconocimiento y resarcimiento a todas las víctimas del conflicto. La verdad es condición indispensable para que cese la violencia. Tiene que cesar la impunidad para que pueda cesar la violencia. Esperemos que tras el 23 de junio del 2016, cuando se firma el cese al fuego definitivo, se pueda firmar la paz definitiva. En Colombia se dice que hasta que no esté todo negociado, no hay nada negociado. Falta el escalón final. Y pensamos que ahora mismo estamos muy cerca de poder conseguir un acuerdo histórico en Colombia. Y de ahí que desde la Asamblea Regional de Murcia, como se está haciendo desde otras asambleas, desde parlamentos nacionales y desde organismos internacionales, se acompañe y se dé un empujón a este proceso. Hay grandes retos para su implementación. La primera, que el resultado del acuerdo será aprobado en referéndum en Colombia. Esto es muy importante. La siguiente, que la comisión de la verdad es una condición imprescindible para el reconocimiento a las víctimas y el cese de la impunidad, como indicaba antes. Y hay que asegurar que no se va a producir un nuevo genocidio de carácter político. Por lo tanto, es importante que haya un acompañamiento internacional en la implementación de estos acuerdos. Y lo que es clave para el futuro es que se deben atender también las causas estructurales, muchas de ellas reconocidas internacionalmente, que dieron lugar a la violencia. El fundamental de ello es el problema agrario, para el cual ya se ha firmado un acuerdo. Se va a permitir el retorno de muchos campesinos que fueron expulsados por la violencia a sus tierras. Más de 14 millones de hectáreas van a ser integradas a un programa de devolución de tierras. Se va a resolver también, se va a intentar resolver un problema más reciente, que es el expolio de los recursos naturales en territorios de las comunidades indígenas que están protegidos constitucionalmente y de los cuales están siendo expulsados por grupos paramilitares, que están reviviendo lamentablemente un renacer. Grupos tan tristemente conocidos como las patrullas Convivir, las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia y otros siniestros grupos paramilitares, lamentablemente en el último año han visto un importante resurgir y se ha visto un incremento de los asesinatos de líderes sindicales indígenas y defensoros de los derechos humanos el último año. Es claramente un intento de hacer fracasar el proyecto de paz. No se puede permitir que fracase esta oportunidad histórica y, por lo tanto, abordar los problemas graves estructurales es clave. El agrario, el expolio de los recursos naturales y, sobre todo, poner fin a la violencia paramilitar. Finalmente, yo quisiera añadir que estos grandes retos deben ser acompañados por el inicio o, más bien, que se complete las negociaciones con los otros grupos que todavía siguen alzados en armas en Colombia, como son el EPL y el ELN. Naciones Unidas ya está apoyando estos procesos. Los retos de Colombia son importantes. La esperanza es igual de importante para ellos. Finalmente, yo querría decir que hay experiencias previas. El acuerdo de paz de El Salvador en el año 1992 o el de Guatemala del año 96 fueron firmados y fueron implementados con acompañamiento internacional. Y han puesto fin a guerras que eran casi tan largas como las de Colombia. Más de 30 o 40 años de guerra en Centroamérica por fin ha quedado atrás. Estamos ahora ante el reto de que quede atrás también la violencia en Colombia. Y esto requiere de acompañamiento internacional. Naciones Unidas ya se ha puesto en marcha. Los países garantes que fueron Cuba y Noruega durante todo el proceso de negociación de cuatro años van a estar al frente de todo un proceso de acompañamiento. Se han incluido recientes apoyos, muy importante el de Estados Unidos, con la propia presencia de John Kerry, secretario de Estado en La Habana, para avalar el fin, el acuerdo de cese al fuego. Y, finalmente, hay que mencionar la situación de España. España, lamentablemente, ha estado al margen de esta negociación. Ha fallado en su acompañamiento, así como estuvo en los procesos de Centroamérica. En estos últimos años, la débil política exterior hacia América Latina nos ha estado estar ausentes de este acuerdo. Pensamos que esto se puede remediar. Hay que sumarse al grupo de países que van a acompañar el proceso de paz en Colombia y hay que implementar una valiente política de cooperación al desarrollo con Colombia. Esto nos permitirá recuperar un protagonismo importante en América Latina. Finalmente, querría destacar que el acuerdo de paz en Colombia no es solo esperanza para Colombia. Es esperanza también para toda América Latina, incluso para el mundo entero, en un contexto, como estamos viendo, lamentable de guerras, de terrorismo, de conflictos. Colombia está marcando un nuevo camino de esperanza y esperemos que esta modesta contribución, como es dar un impulso desde esta Asamblea Regional al proceso de paz, pueda ser apoyado por todos los grupos políticos y salir con un mensaje unánime en esta dirección. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Urbina Yeregui. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Fernández Sánchez. Señora presidenta, señorías, buenos días. Permítanme, antes de empezar, una maldad. Se ve que algunos diputados y diputadas se remangaron tanto ayer y trabajaron tanto ayer y antes de ayer que hoy han decidido quedarse en casa a descansarnos. Era una maldad. Vale. Sinceramente, al Grupo Parlamentario Socialista nos hubiera gustado… Por favor, guarden silencio. Por favor, guarden silencio. Por favor, guarden silencio. Gracias. Señora presidenta. Espere un momento, espere un momento hasta que termine. Tranquilidad, señores y señoras diputadas. Por favor, guarden silencio. Es el último pleno. Sinceramente, al Grupo Parlamentario Socialista, nos hubiera gustado que esta cuestión hubiera venido como una declaración institucional conjunta de los cuatro grupos parlamentarios, al igual que aquí se han aprobado otras y no como una moción. Los socialistas siempre hemos manifestado nuestro total apoyo en todos los ámbitos del proceso de paz colombiano desde que se inició. Nuestro secretario general, Pedro Sánchez, así se lo transmitió al alto comisionado para la paz en Colombia, el señor Sergio Jaramillo. Así como durante la visita a Bogotá, realizada en el mes de agosto de 2015 al propio presidente Juan Manuel Santos. También los europarlamentarios y europarlamentarias socialistas apoyaron en enero de 2016 la resolución del Parlamento Europeo al proceso de paz en Colombia. Por lo tanto, queda más que demostrado hoy el apoyo del PSOE la terminación de un conflicto que efectivamente ya dura demasiado y que deja datos escalofriantes, como que según la unidad de víctimas, en los últimos 30 años se encuentran registradas más de 6 millones de víctimas en el conflicto colombiano. Por su parte, el Centro Nacional de Memoria Histórica colombiano, aun reconociendo las dificultades de cuantificar los efectos de este conflicto, ha cifrado en 218.000 personas las víctimas mortales entre 1958 y 2012 y de ellos fueron civiles o no combatientes el 81%. También se han documentado 1.982 masacres que costaron la vida a 11.700 personas. A esa cifra habría que sumar hasta 2012 las víctimas por desapariciones forzosas. Más de 25.000 desde 1985, secuestros más de 27.000 desde 1970 o las más de 1.700 víctimas de violencia sexual, fundamentalmente mujeres y niñas, pero también hombres y niños. Son varios los intentos de culminar un proceso de negociación de paz que ha fracasado una y otra vez, hasta que el pasado 23 de junio se logró llegar a la firma de un acuerdo que debe marcar el camino para el cese bilateral del fuego, la dejación de armas y el fin de las hostilidades. Acuerdos que aún son enormemente vulnerables y flágiles, porque mientras que se ha seguido negociando en La Habana, en Colombia los grupos paramilitares han seguido asesinando a la población civil, defensores de los derechos humanos, líderes sociales, ecologistas y agricultores en las zonas agrícolas. Hasta incluso después de la firma de este acuerdo en junio, uno de los frentes de la FAC ha manifestado su rechazo a entregar las armas y desmantelarse. Los derechos humanos y el fin de la impunidad deben estar en el centro del proceso de paz con dos asuntos claves, la protección de la población civil y el respeto del derecho a la verdad, la justicia y, sobre todo, la reparación de las víctimas del abuso contra los derechos humanos. En definitiva, se ha establecido un mecanismo de negociación y los temas sobre los que hay que negociar, un proceso que la propia sociedad colombiana refrendó al elegir al presidente Santos. Desde España es necesario mostrar nuestra implicación y apoyo al proceso de paz en Colombia. Sobre todo, deberá hacerlo una vez finalicen definitivamente las negociaciones, apoyando los acuerdos que en su caso se alcancen, participando en la verificación del alto al fuego, en la entrega de armas o en el asesoramiento para programas sociales. En definitiva, la construcción de la paz es un asunto de la sociedad en su conjunto, que requiere la participación de todos sin distinción, un proceso de paz que deba acabar bien y, entre todos y todas, no dejar que esta nueva oportunidad fracase. Por eso, desde el PSOE apostamos y compartimos la consecución de esa paz estable y duradera que asegure más justicia social, más democracia y un modelo de desarrollo más igualatorio y respetuoso con el medioambiente para Colombia y para toda América Latina. Muchas gracias, señora Fernández Sánchez. A las 12. Vamos a interrumpir un momentito el pleno. Vamos a interrumpir un momento el pleno. Vamos a seguir la convocatoria del Gobierno de España de interrumpir las actividades para guardar un minuto de silencio, de apoyo, de solidaridad con la vecina nación francesa. Ya hemos expresado como Asamblea Regional nuestra solidaridad y nuestro apoyo al cónsul honorario de Francia en la región de Murcia y hemos avisado a todas las personas que trabajan en la casa para cuando las palabras se quedan cortas, cuando las palabras son insuficientes, al menos con nuestro silencio. Es una manera de gritar que basta ya. Gracias. 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 Gracias a todos. 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 Colombia es un país rico en sus gentes, su cultura y sus recursos naturales. Lo que queda por hacer es mucho para unar a todos los esfuerzos para reconducir la situación, sobre todo en el tema de la violencia y el narcotráfico. Confiamos en la capacidad de sus dirigentes para poder llevarlo a cabo. Desde Ciudadanos, todo nuestro apoyo y respaldo al proceso de paz en Colombia y que se haga realidad en el más breve espacio de tiempo. Pero, señorías, en la moción presentada por el Grupo Podemos, observamos que criminaliza exclusivamente a los grupos paramilitares. Cuando, siendo cierta la responsabilidad que estos grupos han tenido en el conflicto de Colombia, la responsabilidad de la narco guerrilla de las FARC también ha sido alta, puesto que sus actividades se han centrado en secuestros, torturas y asesinatos. Por lo tanto, son tan responsables de crímenes como los grupos paramilitares. Señorías, el proceso de paz debe ser íntegro e integrador. Debe de coger y sujetar a todos los que, en mayor o menor medida, han causado y ocasionado tantos crímenes, tantas violaciones y tantas vejaciones, como se han puesto de manifiesto esta mañana. Por todo lo expuesto, volver a repetir que apoyaremos este proceso de paz en todas las circunstancias. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Fernández Martínez. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Ruiz Valderas. Gracias, señora presidenta. Señorías, ya les adelanto que el Grupo Popular en la Asamblea vamos a votar a favor de esta moción. Sí que es verdad que nos unimos a las opiniones del Grupo Ciudadano. Preferíamos hablar de conflicto que de conflicto armado y no cargar las tintas solo en un lado, porque el sufrimiento ha sido mucho. Nos unimos como no podría ser de otra manera. Queremos apoyar el reciente acuerdo histórico alcanzado entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias para poner fin a 50 años de conflicto. Acuerdo que se firmó, como se ha dicho, el 23 de junio, es muy reciente, en La Habana. Es una gran noticia para el país, pero también para el resto del mundo. Desde luego, tenemos que apoyar y felicitar al presidente Santos, que ha apostado firmemente por culminar el proceso de paz, y agradecer igualmente el papel que han desempeñado en todo este proceso los actores internacionales, entre ellos Cuba, Noruega y especialmente Naciones Unidas, quien además se ocuparán de supervisar y verificar el cese bilateral del fuego. En este largo proceso, el Gobierno de España ha estado desde el principio, señor Urbina, siempre ha estado junto a Iberoamérica, desde al menos 15 años. En 2001 participó en el grupo de trabajo para iniciar el proceso con las FARC, conformado por varios países, España, Cuba, Francia, Italia, Noruega, etc. Por desgracia, se interrumpió, como sabe bien, al año siguiente, pero volvió a participar en el año 2005 en la misión técnica exploratoria, formada esta vez por los gobiernos de Francia, España y Suiza. O sea, que nuestro país siempre ha estado muy vinculado a Iberoamérica. En lo que se consigue y de la que se consiguió establecer un sistema de seguridad para un encuentro entre representantes del Gobierno y la FARC. Eso permitió, en el año 2007, que el presidente Álvaro Uribe anunciara la escarcelación de más de un centenar de presos de dicha guerrilla para propiciar la liberación, a su vez, de los secuestrados que estaban en manos de esta organización. Dos años después, el máximo responsable del FARC, Alonso Cano, expresó su voluntad de dialogar y, en 2010, como bien saben, el actual presidente, Juan Manuel Santos, en cuyo programa electoral ya expresaba esa continuidad con las políticas del presidente Uribe para seguir trabajando en esta manetería. Han pasado los años y, desde luego, tras muchos años de negociaciones, por fin parece que el camino a la paz está muy cerca con estos acuerdos de La Habana. Donde España también ha participado en el marco de la misión política especial creada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y se ha verificado el fuego, tal y como hace unas semanas declaró el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno, el señor García Margallo, quien también comentó que España había aportado la experiencia que se tiene en otros procesos de paz en la región y, además, con una vigilancia específica en lo que atraye a la perspectiva de género. También señaló el señor Margallo que, en el marco de la Unión Europea, había impulsado un fondo de crédito para Colombia en esta Unión Europea. De manera que el Gobierno de nuestro país, también nuestra región, va a seguir al lado del pueblo de Colombia para que los frutos de la paz lleguen a todos los colombianos. Somos conscientes que el Acuerdo de la Habana es un gran paso, que hay desafíos, retos por abordar, como es la entrega del arma, sentar bien las fases, el referéndum, etcétera. Lo han citado ustedes. El camino será largo y difícil, pero, sin duda, el proceso de paz va a requerir la participación de la sociedad, especialmente de las organizaciones sociales, de las víctimas y de los desmovilizados. Hay un hilo de esperanza que es inminente, que es la cumbre iberoamericana que se celebrará a finales de octubre en Cartagena de Indias, una ciudad muy unida a nosotros, y cuyo tema es la juventud, emprendimiento, educación. Una mirada al futuro. Y desde aquí, desde el Grupo Popular, queremos que Colombia aprenda el pasado, evolucione y trabaje para un futuro mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ruiz Valderas. Tiene la palabra el turno final, el proponente de la moción, señor Urbina Yeregui. Gracias, señora presidenta. Yo creo que si en Colombia, tras 50 años de guerra, han llegado a ponerse de acuerdo el Gobierno y las FARC en una documentación que ocupa miles de páginas y miles de palabras, creo que nosotros podemos ponernos de acuerdo por las dos palabras que nos proponían modificar y en aras de consenso aceptamos esa modificación en la redacción de una de las líneas sin ningún problema. Por lo tanto, esta moción o declaración casi ya que se aprobará por unanimidad es una buena noticia. Yo no me voy a alargar más con este tema. Simplemente querría reincidir en el mensaje positivo que se da a nivel mundial con este acuerdo de paz, que es una esperanza tras 50 años de guerra y que, lamentablemente, hoy cobra especial importancia. Quería acabar simplemente diciendo que ayer, el día en que Francia celebraba su Día Nacional, el 14 de julio, que fue el día en que se celebraba la libertad, la igualdad y la fraternidad, se produjo un terrible atentado con más de 80 personas muertas. Este atentado ha buscado precisamente destruir la libertad, la igualdad y la fraternidad. Yo creo que la esperanza que ahora se abre en Colombia nos anima a pensar que nunca lo van a conseguir. Por lo tanto, yo querría acabar diciendo ¡Viva Colombia y viva Francia! Muchas gracias, señor Urbina Yeregui. Pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? La moción queda aprobada por unanimidad. Perdón, perdón. ¿Votos a favor? ¿Cuántos hay en este lado? ¿Cuántos sois hoy? 15, 16. ¿Contigo también? ¿Y el resto también todo? 16, 16, 22, 32, 35, 35, 34. ¿Votos a favor? 34. ¿Votos en contra? 0. ¿Abstenciones? 4. ¿No está Miguel? Disculpenme, pero antes había visto a Miguel y creía que siempre se encuentra. Por tanto, hemos quedado votos, repito, a efecto del diario de sesiones. ¿Votos a favor? 34. ¿Votos en contra? 0. ¿Abstenciones? 3. Explicación de voto. Tiene la palabra el señor Fernández. Señorías, nos hemos abstenido por un tema de que creemos que la responsabilidad del proceso de paz debe incluir y criminalizar a todos los que influyeron en esta guerra sin sentido, como todas, durante más de 50 años. Totalmente de acuerdo en el proceso de paz y en el apoyo al proceso de paz de Colombia. Queremos dejar constancia y queremos seguir insistiendo en ello. Pero creemos que el problema de Colombia lo tienen que solucionar desde Colombia y se tiene que solucionar por todos los colombianos, incluyendo a todos y teniendo también en cuenta a esos grupos paramilitares que tendrán que el Gobierno cercenar sus actuaciones. Gracias, señor Fernández. Señor Urbina. Yo, por un lado, agradecer en este caso al Partido Popular explícitamente que, con esta pequeña modificación, creo que sí han entendido el espíritu de la moción, la han leído y se han sumado a lo que debe acompañar el ejemplo que está dando Colombia, que es un acuerdo de paz. Debo lamentar aquí que Ciudadanos parece que no lo ha entendido. Podríamos haberlo hablado más en detalle, pero creo que han perdido una gran oportunidad para que esta moción saliera aprobada por unanimidad. Señora Ruiz Valderas. Bueno, nuestro Grupo Popular queremos apoyar el… Bueno, hemos votado a favor porque estamos a favor del proceso de paz, porque España, nuestro Gobierno, siempre ha estado intentando mediar y trabajar y ayudar a este proceso y parece que ahora se empieza a ver el fin. Hemos apoyado por eso. Muchas gracias, señora Ruiz Valderas. Gracias, señora presidenta.